¡Hola! Hoy te traigo un súper tutorial de la tarta de macarons que está muy de moda este año y en 2023 seguramente verás este formato por todos lados. Por supuesto es macarón cupcake o un cubo de macarons. Se trata de una tarta de macarons en forma de cubo. Básicamente necesitaremos 27 macarons, chocolate fundido y mejor atemperado para montaje de este cubo y ya está. Es un formato muy versátil, simplemente cambiando colores y sabores de macarons puedes adaptar este formato a cualquier celebración. Además se puede personalizar de mil maneras según la temática de la fiesta, insertar sorpresas dentro y mil cosas más aquí ya la cuestión está en tu creatividad. Vamos a hacer ese montaje de este famoso cubo y a ver qué te parece. Para eso como he dicho no hace falta mucho, solo 27 macarons ya que vamos a hacer 3 pisos, en cada uno son 9 así que 27 macarons más una manga pastelera con chocolate atemperado. Puedes utilizar chocolate simplemente fundido pero para asegurar que se pegue bien y que aguante bien el transporte es muy aconsejable que sea el chocolate atemperado. Si no sabes cómo atemperar el chocolate, déjame el comentario y así haré otro mini tutorial sobre ello. Pero bueno, básicamente puedes encontrar en YouTube cómo atemperar el chocolate, verás que no tiene ningún secreto. Aparte de eso necesitaremos una base de tarta bien estable que no se doble. Las mejores bases para mí son de la marca En Papiers. Aparte de que es una base de madera muy guay, aparte tiene las patitas que puedes pegar y así pues no tener que meter los dedos por debajo de base de tarta y que no entra. Es muy cómodo coger la base de tarta con patitas, simplemente pues coges con los dedos por debajo y ya se levanta bien, no tienes que deslizar la base por la mesa, que no se levanta bien, es muy cómodo. En la descripción del video encontrarás enlace a esa misma base que uso yo en este video y además podrás aprovechar el descuento Valerys si entras por este mismo enlace. Verás que si compras en la página web de En Papiers ya se te aplica el código de descuento Valerys en el carrito automáticamente si accedes por este enlace. Soy embajadora de En Papiers así que te puedo asegurar que la calidad de estas bases de tarta es la máxima y de verdad te lo recomiendo muchísimo. También no estaría mal disponer de una caja súper elegante para este producto. A mí me gustan muchísimo esas cajas transparentes y al final del video vamos a empaquetar este cubo y verás cómo queda. Entonces ya sin más empezamos el tutorial. Bien, yo ya he preparado de antemano mis macarons. Voy a hacer el diseño navideño así que escogí la combinación de colores blanco y azul y usé unos sprinkles de copos de nieve. Si todavía no sabes cómo elaborar las tapitas de macarons, después de ver este video puedes asistir a mi masterclass gratuita para aprenderlo. Ahí tienes toda mi receta completa y una clase en video paso a paso con el proceso de elaboración. Esta masterclass, repito, es gratis, muy interesante y se llama Macarons en 10 pasos con Valerys y tienes acceso en la descripción de este video. Ya que tengo esa masterclass bien completa, así que no me alargo más con la elaboración de macarons en mi canal de YouTube, allí tienes la masterclass completita para verla después. Para rellenar los macarons para este cubo he usado unos de los rellenos de mis cursos. Uno de ellos es ganache de pistacho con interior de confitura de frambuesa y ciruela. Es uno de los rellenos más requeridos y más clásicos. Además, el sabor me parece bastante festivo y elegante para este cubo navideño. Otro relleno es ganache de yogur con interior de confitura de manzana asada. Por supuesto, uno de los sabores más típicos de invierno es la manzana, así que aquí va. Para aprender esos rellenos tienes disponibles mis recetarios en la colección Four Seasons. Es una colección de rellenos para macarons de cuatro temporadas del año. Yo siempre trabajo con rellenos dobles. A mi gusto, los mejores macarons son los macarons donde se siente realmente el sabor del relleno de gran calidad. Mi consejo para ti en ese cubo en concreto es hacer macarons con esos rellenos dobles, más gorditos, al estilo Valerie. Los cubos que he visto de los macarons clásicos, más planitos, con no tanto relleno, son muy bonitos, pero a mi humilde opinión, para que no solo se vea bonito, pero espectacular, mi opinión es que deben ser XL, deben ser más gorditos, como que más rellenos, para que el cubo se vea más relleno y que no se vean esos espacios que quedan cuando usamos macarons clásicos en ese formato de tarta. El resultado final queda muy diferente. Como he dicho, se ve la construcción un poco más rellenita, se ve como que más caro, a mi opinión, y no se ve tan pobre como cuando hacemos el cubo con macarons clásicos y finitos. Bueno, ya hemos acabado con la preparación previa, así que ahora cogemos ya nuestros macarons ya rellenos y estabilizados, el chocolate atemperado, base de tarta sólida y a trabajar. Ya tengo por aquí los macarons, ya tenemos la base, la manga pastelera con chocolate atemperado. Primero vamos a encontrar la mitad, vamos a empezar desde el centro, así más o menos la mitad, marcamos con el ojo, digamos, y vamos a poner aquí un punto de chocolate para pegar el primer macarón, que será el central, y de allí del centro ya nos iremos expandiendo. Entonces colocamos el primer macarón, aquí justo en medio, y nos aseguramos de que sea pegado bien. Si ves que está poco estable, pues puedes ponerle por aquí también un poquito más de chocolate para que sientas que ya está bien estable. Seguimos con el siguiente, voy a poner aquí al lado otro puntito de chocolate más, donde vamos a colocar el siguiente, y ya que tenemos dos sabores, también por supuesto vamos a intercalar este blanco ahora aquí, y lo ponemos en esa forma, así. Seguimos por atrás, también vamos a colocar uno por aquí, y así pues ya se nos marca nuestro marco, y vamos a terminar de hacer este cuadrado. Ahora solo nos falta poner otra línea aquí, otra, aquí pondremos tres por tres, y así cada capa de macarons, digamos, son nueve unidades, como hemos comentado antes, y aquí pues la... El consejo es poner bastante chocolate aquí abajo, para esta capa de abajo, para que se pegue bien y que se quede bien estable esta capa. Y también muy recomendable que los macarons sean del mismo tamaño, importantísimo, porque si no, luego te costará un poco, para que se encaje todo bien. También, por supuesto, si tienes algún lado de macarón más perfecto que otro, que a veces pasa, por supuestísimo, escogemos los más bonitos, los que van para afuera, y por ejemplo, aquí en medio, podría ir los más feillos, digamos. Seguimos de otro lado, ya queda solo uno de este lado. Y fíjate a lo que me refiero, diciendo que me gusta más, ¿no?, como se ven esos gorditos, porque, digamos, el grosor del relleno son los mismos centímetros que el diámetro de la misma tapa. Así queda bien cuadrado. O sea, el macarón mío es bastante cuadrado, sí. Así que queda muy bien en ese formato de cubo, ya que ya son cuadrados los macarons, y pues ya encaja súper bien. Siempre voy empezando desde el centro. Fíjate que primero me pego aquí en medio y luego los otros allí en la lateral para que encaje todo bien. Ya está completa la primera parte, como puedes ver se pegaron muy bien. Si lo levanto, no pasa nada, no se desliza, no se cae, está bien pegado con el chocolate. Y ahora podremos ya seguir y hacer la segunda capa y la tercera capa. Vamos a pegar los macarons los siguientes con el mismo chocolate hasta que lleguemos hasta arriba cuando terminemos la tercera capa. ¡Gracias! 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 Así se ve nuestro cubo montado. También para entregas lo que recomiendo es fijar no solo como hemos fijado en este video, pero también quizás poner un poquito de chocolate aquí entre tapa y esta tapa. O sea, ya lo vas viendo el nivel de estabilidad y puedes con esa misma manga ir pegando, pues ir poniendo un poco más de chocolate en medio para que se pegue todo bien, sobre todo si vas a entregar alguna larga distancia, bueno, medio larga, tampoco puede llegar muy lejos. Así que te recomiendo eso, simplemente ir tocándolo, ir viendo el nivel de estabilidad y si quieres que quede un poco más estable o si te da miedo, pues le pones un poquito más de chocolate en medio aquí de cada macarón también para que se pegue muy bien y que llegue sin problemas. ¿Qué te parece este cubo? Me da que los clientes van a flipar si les ofreces un surtido de macarons en este formato, así que te animo muchísimo a probarlo. En Valerys tienes todos los materiales disponibles para hacerlo, tanto gratuitos como la formación más completa de pago, así que no dejes escapar esa tendencia y únete. Por cierto, la tirada que hacemos en la masterclass gratuita de macarons da justo para 28 unidades, una para robarte un macarón y 27 vas a usar para montar este cubo. Aparte, próximamente abrimos la tienda online con todos los utensilios, ingredientes, todos los chocolates belgas y todos esos ingredientes gourmets que a veces cuesta tanto encontrar. Vamos a tenerlos en nuestra tienda, ya por fin, pronto lanzamos. Ya cuando estemos operativos voy a dejar enlace también abajo. Así que no tienes excusa para no hacer el cubo de macarón en 2023. Ya tienes recetas de tapas, ya tienes recetas de rellenos, ya tienes tutorial cómo montar el cubo, ya tienes bases de tartas espectaculares. Además, tendrás todos los ingredientes necesarios en nuestra tienda. No veo excusa ninguna para no hacer este cubo este año. Así que ya me mostrarás tus resultados. ¡Feliz Navidad y nos vemos en el próximo video! ¡Chao!